Si pudieras ver Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, hermano, Señor, te ayude ya Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, hermano, Señor, te ayude ya Música Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, hermano, Señor, te ayude ya Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, hermano, el Señor te ayude ya Música 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 Música